Hola, bienvenidos a De Frente, programa del Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy estamos desde San Cristóbal, uno de los cinco corregimientos que tiene nuestra ciudad, Medellín. Y desde este bello territorio estamos en el Parque Biblioteca Fernando Botero, que cuenta con servicios de información, incluye la biblioteca, salas, aulas para consultas, bases de datos por catálogos, libros digitales, préstamos, servicios digitales y salas mediáticas. Servicios además para la promoción y formación artística, parte esencial de esta red de bibliotecas de Medellín y el área metropolitana, a quienes les agradecemos enormemente por acogernos el día de hoy. Y desde este espacio damos también la bienvenida a nuestra concejala anfitriona, Leticia Orrego Pérez, abogada concejal de la familia. Fue secretaria general del Consejo de la Ciudad de Medellín, hoy distrito, concejal de Medellín entre el 22 y el 23. Y bueno, bienvenida concejala, qué alegría contar con su presencia. Gracias Caterine, muy queridos ustedes por invitarme. Bueno, como usted dice, la familia por delante de todo, ¿cierto? Claro, la familia es esencial, o sea, nosotros tenemos que impactar la familia y estoy segura que si queremos lograr resultados, tenemos que impactar la familia de toda su esencialidad y de todo su ser. Concejal, hoy usted además de ser la anfitriona de este programa, también ha sido abogada litigante y entiende el drama de las personas que han perdido la libertad y que están hoy hacinadas en cárceles y estaciones de policía. Eso, pues obviamente es un tema que no se discute en materia de derechos humanos, la dignidad humana que hay que defender, pero también le preguntamos eso por el tema escogido, justamente para esta fecha que es la cárcel para sindicados que construiría el Distrito de Medellín. Bueno, Caterine, yo escogí este sitio, escogí directamente que estuviéramos en el corregimiento de San Cristóbal porque estoy de acuerdo con que se construya una cárcel para sindicados, pero no en el corregimiento de San Cristóbal. Hoy sabemos del hacinamiento tan grande que hay en las cárceles de nuestra ciudad y sabemos además que hay que construir esa cárcel metropolitana para sindicados, pero no en este corregimiento, no en este bello corregimiento y máxime cuando hoy hay que cumplir con una sentencia de unificación, pero esa sentencia de unificación no dijo nunca que era en este corregimiento de San Cristóbal. Es más, me llama poderosamente la atención que hoy el Distrito de Medellín sea el que quiera responder a esa sentencia de unificación cuando aquí está comprometida también la gobernación y algunos municipios del área metropolitana, por eso se llama cárcel metropolitana para sindicados. Bueno, pues ya vamos entonces a entrar en materia, mientras tanto seguimos con María Fernanda Córdoba, quien tiene la pregunta con la cual ustedes, nuestros televidentes, participan a través de las redes sociales, se integran a este diálogo para que mantengamos la conversación porque el Consejo somos tú y yo. María Fernanda, adelante. Muchas gracias, Katherine. Un saludo a la invitada del día de hoy y bienvenidos a todos nuestros televidentes a su espacio de frente a la gente. La pregunta del día de hoy es ¿Está de acuerdo con la construcción de una cárcel para sindicados en San Cristóbal? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales e interactuar la pregunta del día de hoy en Twitter e Instagram como arroba Consejo de Medellín y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Iniciemos con la pregunta del día de hoy con un habitante de Ciudadela Nuevo Occidente con Rubén Darío Vargas. Buenas tardes. No, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con la construcción de la tercera cárcel en Ciudadela Nuevo Occidente, en San Cristóbal, por tres motivos, razones fundamentales. La primera es no socializaron adecuadamente con la comunidad, manipularon las actas de socialización. La segunda razón muy importante es que esta es la tercer cárcel que se construye en el territorio con el agravante que es para sindicados, es decir, hay un alto flujo de personas llegando y saliendo al territorio, de personas que han delinquido, que supuestamente han delinquido, y eso nos pone en riesgo toda la seguridad del territorio. Y la tercera razón, que también es fundamental, es que están poniendo por debajo los derechos de los niños y de los habitantes del territorio, privilegiando los derechos de estas personas que voluntariamente renunciaron a sus derechos, o sea, están allá porque gustaron estar allá. Está muy bien, sigan ustedes interactuando con nosotros. Siga usted, Katherine. Continuamos entonces en De Frente, concejal Leticia, para hablar de este tema, la construcción de una cárcel para sindicados en San Cristóbal. También hemos invitado a este diálogo al ingeniero Horacio Moreno Correa, exfuncionario de la Contraloría de Medellín y Corantioquia por más de 30 años, experto en temas de conservación de medio ambiente, y su familia es protectora del único páramo y fábrica de agua para nuestra ciudad, el páramo de las baldías. Así que, bienvenido, ingeniero. Un gusto volverlo a ver, lo habíamos tenido en la Orquídea Consejo Medellín, y bueno, un placer contar con su presencia en este programa. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos entonces por decir, concejal, que se aprobaron en el Consejo de Medellín, vigencias por más de 1.2 billones de pesos a hoy, para poder construir esa cárcel metropolitana, como usted bien lo ha explicado, para sindicados en el corregimiento de San Cristóbal. Una votación de 11 a favor, 9 en contra, una obra que se deberá realizar entre el 2024 y el 2027. 2037. 37, gracias. Sí, así es. Se aprobaron 1.2 billones, se van a comprometer cuatro administraciones más. Incluso, yo estoy dentro de los nueve que votamos, no, no a la construcción de esa cárcel en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque reiteramos que hay que cumplir esa sentencia de unificación y construir esa cárcel metropolitana, pero no en San Cristóbal. No puede un corregimiento tan bello como San Cristóbal, un corregimiento que para nosotros es tan rico en agua, es tan rico, lo acabamos de decir. O sea, acá está el doctor Horacio, inclusive que es el propietario de ese páramo. O sea, todo esto es tan importante para la ciudad y no podemos permitir que hoy se construya una tercera cárcel prácticamente, porque tenemos la cárcel de Pedregal, que ya sabemos también que hay otra cárcel, que es la cárcel La Pola, que está dentro del mismo perímetro, prácticamente estaríamos hablando de tres cárceles para San Cristóbal. Reiterando además que esa sentencia de unificación exige que la primer fase o el primer cumplimiento se debe que es presentar el proyecto como tal al año entrante, es decir, se podría esperar hasta el año entrante para poder presentar incluso el proyecto de esa construcción de esa cárcel. Se tendría hasta marzo del año entrante, por eso yo fui muy reiterativa en el Consejo de Medellín y a mis compañeros les dije que no votáramos esas vigencias futuras. ¿Por qué? Porque se podía quedar perfectamente hasta el año entrante. Es decir, esas vigencias futuras se pudieron haber aprobado el año entrante, a partir del 2 de enero. A partir del 2 de enero. Ingeniero, hay muchas críticas, no solamente en el Consejo, sino en la misma comunidad que se ha organizado a través de cuentas cívicas. Hablemos de cuáles son esas razones que están molestando a la ciudadanía, el lote, su destino, si tiene o no licencia para construir efectivamente una cárcel como se está planeando. Bueno, San Cristóbal le aporta mucho a la ciudad y las organizaciones cívicas piensan que San Cristóbal no puede ser ni la zona residual de la ciudad, ni el patio trasero de la ciudad. Cuando se va a hacer un proyecto de esta naturaleza, hay que mirar el estado de las condiciones sociales y ambientales de el territorio y el impacto que va a generar la presión sobre ellos. Precisamente, San Cristóbal en las últimas décadas ha tenido un crecimiento poblacional, creemos que mayor, que el área metropolitana. Hoy San Cristóbal tiene una población superior a muchos municipios del área metropolitana, excepto Envigado, excepto Itagüí, excepto Avello. Pero es superior esa población a los demás municipios. Quiere decir que este corregimiento tiene una gran población, una gran densidad de población por kilómetro cuadrado, superior a 4.200 metros, y realmente la atención, la inversión de gasto público ambiental es mínima frente a la gran demanda de necesidades. Entonces, estas son condiciones que hay que evaluar en este tipo de proyecto, que no se han evaluado los impactos que va a tener, por ejemplo, en una comunidad como Ciudadela Nuevo Occidente, que es uno de los asentamientos urbanos más grandes del país, que incluso supera la densidad de Medellín y la densidad de la ciudad de Doca en Bangladesh, que tiene la densidad más grande del mundo. O sea, por ejemplo, estas comunidades requieren colegios, requieren espacios públicos, requieren que ese lote que se va a utilizar como cárcel sea mejor empleado como espacio público que está necesitando esa comunidad. Entre otras, estas son inquietudes. Concejal Leticia, los indicadores de calidad de vida, dicen ustedes, apoyados en los datos oficiales, que son muy bajos, las compensaciones que se hicieran por la construcción de la cárcel en caso de llegarse a concluir cuáles debieran ser. No hay compensación que cubra los daños ambientales que sufriría este corregimiento. Por eso no estamos pensando en compensación. Estamos diciendo no a la construcción de la cárcel metropolitana de sindicados en este corregimiento. Ingeniero, esta sería, como ya mencionamos, la tercera cárcel del corregimiento. ¿Eso impacta el valor de las viviendas, el sentimiento de las personas que habitan en este lugar, el saber que su corregimiento, como usted decía, se puede volver el patio de atrás del distrito de Medellín? Sí, exactamente. Y lo peor es que el proyecto no ha cumplido con lo que ordena la ley de control fiscal de calcular e internalizar los costos sociales y ambientales, entre ellos los impactos ambientales que has mencionado. Por ejemplo, hay miedo, hay temor, hay zozobra, hay afectación de la salud de las personas. Hay, por ejemplo, desvalorización de predios. Son más de 23 mil viviendas en la ciudadela Nuevo Occidente que se afectarían en su valor. Igualmente, los terrenos aledaños. Hay afectación de espacio público porque se sacrifican 300 mil metros cuadrados que deberían ser utilizados en un parque en vez de una cárcel. Se afecta a la población estudiantil porque se sacrifica la existencia de dos colegios. Se afecta el paisaje. Todos estos impactos ambientales, por ley, hay que valorarlos, hay que tasarlos económicamente e incorporarlos en la evaluación total del proyecto, en las vigencias futuras. Y eso no se calculó. Solamente la fabricación. Vamos con María Fernanda, quien está con Ciudadanía a esta hora, que nos responde en la pregunta del día. María Fernanda, adelante. Así es, Caterina, y más ciudadanos nos responden a la pregunta del día de hoy. Está de acuerdo con la construcción de una cárcel para sindicados en San Cristóbal. Nos acompaña Luz, Fanny Acevedo. Bienvenida, Fanny. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no me explico por qué se están ensañando con San Cristóbal colocando una tercera cárcel. Tenemos miedo, tenemos terror, tememos por los niños, por los campesinos. Se nos va a acabar la fauna. Entonces, no queremos cárcel. Queremos progreso. Muy bien, Fanny. No dejen de seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en De Frente, programa del Consejo de Nuestra Ciudad de Medellín, hoy desde el corregimiento de San Cristóbal en la Biblioteca Fernando Botero, en compañía de la concejal Leticia Orrego y hablando sobre todas estas controversias que se dan alrededor de la construcción de una cárcel para sindicados en este corregimiento de la ciudad. Y hay que decir que, concejal, esta parte del territorio, muchos se preguntan también sobre cómo podemos las cárceles y los centros educativos compartir el mismo espacio. ¿Pueden ser vecinos o no? Pues lo primero es que esta cárcel estaría violando la ley 65 de 1993 en su artículo 16, cuando está diciendo que deben contar con un perímetro de aislamiento de distancia del desarrollo urbano, urbanístico, de 200 metros. Y hoy lo único que lo separa es una vía de 6 metros. O sea, están violando directamente esta norma. Le pregunto al ingeniero, hay algo que también es cierto y es que este sector ha sido también reconocido como un distrito rural campesino. Y la zona que involucra el lote de la cárcel, dicen los críticos, que es una limitante que no permitiría la obra. Pues el distrito rural campesino es muy importante para un corregimiento como San Cristóbal, que tiene la población de campesinos más antigua de Antioquia. Son 10 generaciones que les ha tocado luchar contra viento y marea, contra prediales altos, contra muchas adversidades. Entonces, desde 2019, se creó el distrito rural campesino, se planificó el uso del territorio y al parecer en el sitio donde se va a ubicar la cárcel hace parte del distrito rural campesino. Eso está planificado participativamente. No se definió como equipamiento una cárcel para el distrito campesino. O sea, que iría en contravía a lo dispuesto en esa planificación previa que se tenía para ese lote. Y aquí nos encontramos un dato bien interesante sobre precisamente algo que mencionábamos en el primer bloque y era la densidad de ese territorio. Y es que son 27 mil apartamentos, 210 mil personas, con una densidad de 110 habitantes por kilómetro cuadrado. No te explico, mira. La densidad se mide en habitantes por kilómetro cuadrado. Ciudad del Occidente tiene 110 mil habitantes por 2.36 kilómetros, sería 46 mil 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es superior a la densidad de Medellín de 19 mil 700 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la tercera densidad más grande del mundo. Y sería también superior a la de Bangladesh, que tiene 44 mil 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Este tema de la densidad es muy importante para destacar que esta comunidad, este asentamiento humano, está necesitando ese lote como equipamiento ambiental para su futura sostenibilidad. Y precisamente continuando con este tema, la obra dice en Concejal que carece de estructuración financiera, estudio ambiental y social, que además también tendrían que asumir esos costos según la Constitución. Claro, por supuesto. Y eso es lo que también significaría que no sabemos entonces si sería un costo de 1.2 billones, sino cuánto al final sería entonces el costo de esa cárcel metropolitana para sindicados, que vuelvo a repetir y recalco que no era responsabilidad exclusiva de este distrito, sino que también tenía responsabilidad la gobernación de Antioquia. Muy bien, pues vámonos con María Fernanda, quien tiene más voces y opiniones de quienes están en este momento participando con nosotros en De Frente, porque el Consejo somos tú y yo. Caterin, ya estamos terminando, pero más ciudadanos quieren responder a la pregunta del día de hoy. Nos acompaña Cecilia Álvarez y le pregunto, ¿está de acuerdo con la construcción de la cárcel de sindicados en San Cristóbal? No estoy de acuerdo, porque qué paradoja. Los niños de Ciudadela Nuevo Occidente no tienen dónde estudiar, deben de conseguir cupos en las veredas, exponiendo sus vidas al viajar por unas vías intransitables. Recuerden que estamos en diálogo constante en nuestras redes sociales, porque el Consejo somos tú y yo. Bueno, y continuamos entonces también aquí para escuchar las conclusiones, acuerdos, demandas, qué viene para la comunidad, además porque hay un tema que es que ese lote tenía una vocación diferente. Iniciamos con las damas. Conseja Leticia. Así es, Caterin, es bueno hacer un recorderis de saber de dónde viene este lote, cómo apareció, inclusive cuando inició la socialización en el Consejo, yo fui la primera que me opuse porque ni siquiera sabíamos que existía un lote. Y resulta que ese lote, el 90% pertenece a la policía y pertenece al municipio, y el 10% a un privado. Entiendo que lo compraron hace poco, ese 10%, pero hay que recordar que ese lote, este 90% ya existía, hacía 20 años porque fue adquirido en el mandato de Luis Pérez. Inclusive se adquirió para un relleno sanitario. En ese momento, inclusive, iba a reemplazar como el relleno de la curva de ruedas y tampoco fue aprobado y tampoco tuvo licencia ambiental por parte de Corantioquia. Entonces, sí es bueno como hacer un recorderis y saber de dónde viene este lote. Ingeniero Horacio Moreno Correa, su conclusión sobre este tema. No, yo creo que lo que se ha notado anteriormente indica que a la comunidad se le estarían violando derechos colectivos, derecho a un ambiente sano, derecho a que se le incorporen los costos ambientales y sociales en la evaluación total del proyecto, derecho a un gasto social para toda la región. En consecuencia, la comunidad presentará las demandas, las acciones populares, las tutelas que sean necesarias. La comunidad, a través de una junta, está muy organizada para hacer eso. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Y bueno, también recordarle a todos los televidentes que aunque hoy llegamos hasta aquí con nuestro espacio del día de hoy, les damos a ustedes las gracias por la sintonía, a la concejal, al ingeniero, por habernos expresado estos valiosos conceptos. Y recuerden la cita por Televedellín y las redes sociales porque allí continúa el diálogo permanente porque el Consejo somos tú y yo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!